Con una bonita sonrisa, pero ¿cómo le podemos hacer? A mí me ibas a decir que con una bonita media. Ah, también aparte, pero yo sé que tienes una buena recomendación. Tengo una buena recomendación para todos ustedes, así que pongan atención a esta información. Las carillas son unas láminas finas que cubren la parte frontal de los dientes. Es un tratamiento estético que sirve para disimular defectos en la coloración de los dientes o desperfectos en los mismos. Existen dos tipos de carillas, las de composite y las de porcelana. Las carillas de composite son hechas con una resina sintética que se adhiera al diente y es moldeado y trabajado en el propio diente. Está indicado para cuando existe alguna pequeña anomalía en los dientes. Es una solución económica cuando la zona a restaurar es pequeña o no muy amplia y rápida. En una sesión se puede colocar las carillas. Las carillas nos ayudarán a tener una mejor sonrisa. Así es, las carillas nos ayudan a tener una mejor sonrisa y sirven, bueno, pues también para proteger los dientes. Pero ¿qué pasa si nos duelen las encías o nos duelen los dientes? Vamos a poner atención a la siguiente cápsula. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas, para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Siempre se los decimos, queridas amigas y amigos, la salud es muy importante y sobre todo la salud de la sonrisa. Por eso les queremos recomendar al Dr. Jairo Campos, quien tiene más de 50 años de experiencia que lo respaldan. Además cuenta con un equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones y todos los tratamientos que ustedes necesiten para lucir una sonrisa perfecta y además una sonrisa saludable. Llamen al 5264-6464 o si lo prefieren, visítenlo en su página de internet www.dentistajairocampos.com y ahí pueden ver todas las opciones que tiene para la salud de su sonrisa. No lo piensen más y llamen de inmediato, es el mejor especialista que tiene esta ciudad para la salud de nuestros dientes.